Veracruz, mediante un operativo táctico de seguridad implementado por agentes de la Policía Ministerial destacamentados en las Chioapas, fue detenido un ex elemento policíaco municipal requerido por la autoridad por un presunto abuso de autoridad registrado en el año 2013. Leer también, van 31 denuncias penales contra Javier N., ex. gobernador de Veracruz en cumplimiento a una orden judicial, fue detenido Joaquín N., de 39 años de edad, a quien se le finca responsabilidad penal en los hechos donde presuntamente efectuó disparos con arma de fuego en contra de un menor de edad con la intención de detenerlo. Foto, Fiscalía General de Veracruz leer también, camión termina al fondo del barranco tras choque por alcance el hoy detenido se encontraba bajo los efectos de la protección de la justicia federal, no obstante. Le fue revocado el amparo y la autoridad judicial giró una orden de reaprehensión que fue hecha efectiva por los agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional de la Zona Sur Coatzacoalcos. Como se instruye dentro de la causa penal 19 sobre 2013, fue puesto a disposición del juez primero de primera instancia con residencia en Coatzacoalcos y se le ingresó al reclusorio regional. En esta nota, Veracruz Las Choapas detienen policía municipal disparar joven menor.